Dios es mi familia Aleluya, poderoso Dios Grandioso Dios Todo eres tú Aleluya, poderoso eres Dios Maravilloso eres, Señor Maravilloso eres, grandioso eres Todo para mí Grande y fuerte eres, Señor Maravilloso eres, grandioso eres Todo para mí Grande y fuerte eres, Señor Y te alabamos Con la eternidad Aleluya, poderoso Dios Grandioso Dios Oh, eres tú Aleluya, poderoso eres Dios Aleluya, poderoso Dios Grandioso Dios Oh, eres tú Aleluya, poderoso eres Dios Maravilloso eres, Señor Maravilloso eres, grandioso eres Todo para mí, grande y fuerte eres, Señor Maravilloso eres, grandioso eres Todo para mí, grande y fuerte eres, Señor Y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos por la eternidad Aleluya, poderoso Dios, grandioso Dios, todo eres Tú Aleluya, poderoso eres Dios Aleluya, poderoso Dios, grandioso Dios Oh, eres Tú Aleluya, poderoso eres Dios Aleluya, poderoso eres Dios Sí, Señor, Tú eres nuestra esperanza, Señor Tú eres digno de toda alabanza, Señor Jesús Aleluya, poderoso eres, Señor Es digno de toda alabanza Toda creación declarará poderoso ser, poderoso ser Es mi esperanza, digno de toda alabanza Toda creación declarará poderoso ser, poderoso ser Es mi esperanza, digno de toda alabanza Toda creación declarará poderoso ser, poderoso ser Eres mi esperanza, digno de toda alabanza Toda creación declarará poderoso ser, poderoso ser, poderoso ser, poderoso ser Aleluya poderoso Dios, grandioso Dios, oh eres Tú ¡Aleluya, poderoso eres Dios! ¡Aleluya, poderoso Dios, gran Dios soy Dios! ¡Oh, eres tú! ¡Aleluya, poderoso eres Dios!